En el Servicio Nacional de Salud hemos hecho un gran esfuerzo. Contamos con todo lo necesario para garantizar tu salud. Camas hospitalarias, camas UCI, medicamentos y ventiladores. Pero necesitamos que continúes ayudándonos. Necesitamos que continúes cuidándote. Gracias por utilizar las mascarillas. Gracias por el distanciamiento físico y por el uso correcto de las medidas de higiene. Junto a ti podemos hacerlo. Gracias por no bajar la guardia.